...y manejo clínico de la COVID-19. Ante el avance de la vacunación en todo el país y la necesidad de optimizar el uso de los recursos hospitalarios, se determinó ingresar en el hogar con medidas terapéuticas a los pacientes sospechosos y confirmados de bajo riesgo. Estas personas, además, tienen un seguimiento diario, una evolución diaria de ese ingreso en el hogar por personal de la salud. Estamos hablando en estos momentos de más de 51.000 personas que se encuentran entre sospechosos y confirmados ingresados en el hogar. Este procedimiento se sustenta en la labor de unos 11.000 consultorios médicos a nivel de comunidad y cerca de 450 áreas de salud. En un consultorio puede haber un número grande de personas que tengan que ser vistas de manera diaria. Por ello, también se ha indicado, y el protocolo lo concibe, la creación de grupos de trabajo a nivel de las áreas de salud para ir a las viviendas, hacer la evolución de estos pacientes. La responsabilidad familiar y el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias en el ámbito intradomiciliario son decisivos para el éxito del protocolo vigente. Es muy importante el aislamiento, siempre que sea posible, en una habitación. No acostumbramos en ocasiones a usar el nasobuco dentro de la vivienda, pero tenemos que sopesar siempre el riesgo y el beneficio, y tenemos que cuidar al resto de las personas que tenemos en la familia. Las autoridades insisten en guardar el distanciamiento físico en las viviendas donde residan niños, embarazadas y adultos mayores. Este protocolo puede ser muy efectivo si lo cumplimos bien, si logramos que realmente también la población participe de manera activa. Superar el actual pico epidémico en el contexto de circulación de variantes altamente contagiosas del nuevo coronavirus es una aspiración común, pero que requiere de mayor percepción de riesgo de la familia y de la actuación inmediata y eficiente de todos los componentes del Sistema Nacional de Salud. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.